Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma, si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío de engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. El proyecto que os estaba comentando, lo que se pretende es proporcionar a los murciélagos unos refugios artificiales para que ellos puedan vivir e incluso criar. De esta manera lo que intentamos hacer es que todos los murciélagos que tenemos en Europa son insectívoros y cada vez son más los estudios que están poniendo de manifiesto que en realidad los murciélagos tienen un gran papel como controlador natural de plagas, porque son muy voraces y comen muchísimo. Entonces, proporcionándoles un refugio donde ellos puedan vivir, donde puedan descansar tranquilos, etc. Lo que conseguimos es que se queden durante más tiempo aquí, por así decirlo, y cuando salgan a cazar, cacen por lo que es nuestro viñedo. En la zona mediterránea, la plaga más importante que tiene el viñedo es la polilla del racimo. Es una polilla, sale de noche y lo que hace es que daña los racimos de la uva. Claro, ¿quién sale de noche? Pues también salen los murciélagos de noche. Entonces, realmente lo que estamos intentando comprobar es si el murciélago nos está cazando esta plaga, la polilla del racimo, y lo que queremos saber es si únicamente con murciélagos sería posible reducir el umbral económico de daño de esta plaga, por así decirlo, para no tener que utilizar los murciélagos. Entonces, actualmente hemos colocado varios refugios artificiales por el viñedo. Todos estos los veréis esta noche porque después de cenar nos subiremos a cinta y allí podréis ver una de las cajas donde han criado este año. Ahora mismo los pequeñitos están empezando a volar. De hecho, acabo de ir a mirar que estuvieran en esa cajita para que los podamos ver salir, ¿vale? Hay un montón ahí dentro. Y hay que controlarlos porque ahora empiezan a hacer los primeros vuelos y igual se mudan de caja y yo los pierdo de vista. Entonces, eso, iremos y los veremos. Este tipo de cajas, si miráis hacia allá, hacia el fondo, igual veis una, luego las veréis de mucho más cerca, ¿vale? Están colocadas en esos postes y son, como podéis ver, dos cajas planas que tienen como dos cavidades. Sí, aquella de allá, exacto, aquella de allá. Los murciélagos que ocupan ese tipo de refugios son los murciélagos fisurícolas, ¿vale? Básicamente, podemos distinguir el tipo de murciélago que tenemos aquí dependiendo del hábitat que ocupa, ¿vale? Tanto en España como en el resto de Europa, dependiendo si ocupan fisuras, como estos que tenemos aquí, cuevas, entonces hablamos de murciélagos cavernícolas, son unas especies diferentes, o si ocupan, por ejemplo, oquedades de los árboles. Entonces, hablamos de murciélagos forestales. Los que tenemos aquí pertenecen todos al primer grupo, que son murciélagos fisurícolas, ¿vale? Llegados a este punto, sobre todo si hay niños, creo que hay algunos, pero... Siempre pregunto, vale, estoy hablando como de grupos diferentes de murciélagos, os digo que hay muchas especies diferentes de murciélagos, porque a veces viene la gente y piensa que solo hay una, o como mucho dos, dicen, pues el murciélago ahora ni el murciélago pequeño. Y nos quedamos ahí. Vale, y os pregunto, ¿cuántas especies de murciélagos pensáis que tenemos en España, por ejemplo? A ver si podemos hacer aquí... Esto lo que quiere decir es que, de cada cinco especies de mamíferos que nosotros conocemos, ¿vale? Porque los murciélagos son mamíferos, no son pájaros ni nada de esto, son mamíferos, paren a sus crías y les dan de mamar. De cada cinco especies de mamíferos conocidas, una es un murciélago. O sea, realmente hay una diversidad de murciélagos enorme. Luego os dejaré esto por aquí encima, por si queréis echarle un ojo. Bueno, tenemos murciélagos de todos los tamaños, colores, formas, se alimentan de un montón de cosas diferentes, ¿vale? Por eso remarcaba que todos los murciélagos europeos se alimentan únicamente de insectos. Porque, por ejemplo, tenemos estos otros, que son enormes, son asiáticos, los perros voladores, que se alimentan de fruta. Aquí no tenemos estas especies. Llegados a este punto, no ha surgido ninguna pregunta en cuanto a alimentación, porque llegados a este punto... Porque no se comen las uvas. Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Llegados a este punto suelen preguntar, ¿y es verdad que hay murciélagos vampiros que se alimentan de sangre? ¿Vale? Pues sí, es cierto. Pero deciros que de las 1.400 aproximadamente especies de murciélagos que hay en todo el mundo, solamente tres que se alimentan de sangre y los tres viven en Sudamérica. Aquí no tenemos ninguna. Y además el mito es bastante más espectacular que la realidad, porque la realidad es que es un murciélago no muy grande, que se alimenta de ganado, suele alimentarse de vacas, le pega un cortecito a la vaca y chupa la sangre sin que se dé cuenta y, en fin, ya está. Lo siento, pero ese es el verdadero mito de Drácula, viene de ahí, ¿vale? Pero, bueno, como os comentaba, los murciélagos que tenemos aquí, todos tienen este aspecto. Son murciélagos pequeñitos, ¿vale? De hecho, los que ocupan esas cajas refugio son del género Pipistrelus, que se llaman. Es el conocido como murciélago común. Y aquí no tengo ninguna foto, pero bueno, para que os hagáis una idea, si lo tuviéramos en la mano, con la mano para... Sí, es una cosita así. Los murciélagos que vemos por la noche, no sé, pues igual estamos en una terraza, salimos a pasear cuando se pone el sol y los vemos volando, son estos, lo que pasa es que como los vemos con las olas extendidas, parece mucho más grande, pero en realidad el cuerpecito es así de pequeño y pesan en torno a 4 o 5 gramos. El murciélago pesa muy poquito y es muy pequeño. Para hacerlo su vida también del tamaño, un ratón, un ratón de campo, que también es muy pequeño, pesa en torno a 20 gramos. Es mucho más grande un ratón que un murciélago, ¿vale? ¿Qué sucede? Que bueno, a pesar de su pequeño tamaño, comen muchísimo. Y es que cada noche uno de estos pequeños murciélagos, que son como nuestro pulgar de grandes, son capaces de comer entre el 80 y el 100% de su peso corporal en insectos. Comen muchísimo porque al ser mamíferos tienen también un metabolismo muy acelerado, queman mucha energía para poder volar. Son los únicos mamíferos que vuelan y el vuelo consume montones de energía. Entonces cada noche que salen necesitan ingerir, pues si pesan 4 gramos, 3 gramos igual en insectos. Han hecho bastantes estudios calculando, a ver, vale, pues si comen su propio peso en insectos y sabemos que un mosquito pesa tanto y que está dentro de su dieta, han hecho la multiplicación y sale que igual pueden comer 3.000 mosquitos en una noche un único de estos murciélagos. Entonces realmente lo que nosotros intentamos es transmitirle a la gente que igual los conoce menos que en realidad los murciélagos son como unos grandes aliados, nos proporcionan un servicio gratuito por el que no tenemos que pagar porque ellos están ahí, solamente necesitan que los dejemos tranquilos, ellos hacen su trabajo, salen todas las noches, comen un montón de insectos que pueden ser tanto plagas agrícolas como transmisores de enfermedades, como los mosquitos. Hay muchos mosquitos, también son vectores de enfermedades. Hay decir que yo he estado en cuevas de murciélagos a la salida de una colonia y no se me ha chocado ningún murciélago ni ninguno se me ha enrado en el pelo. O sea, tiene una capacidad para esquivarte buenísima. Esto que sale en las películas que se enraen en el pelo y tal, yo al menos no lo he visto nunca, igual a alguien le ha pasado, pero es muy raro. Un murciélago no va a atacarte ni a ponérsele encima ni a nada de esto. Ellos van volando a su aire y ya está, vamos, básicamente. Con el coronavirus, a explicar de una forma breve y tal, el problema es que como ha habido mucho miedo con esa enfermedad inicialmente, pues ha habido como muchos bulos, mucha preocupación y todo esto, ¿vale? Lo cierto es que los murciélagos, lo que se ha analizado, porque sí que se han analizado los virus que tienen los murciélagos, no se ha visto que los murciélagos tengan SARS, bueno, el COVID-19, digamos. La enfermedad del COVID-19 no se ha detectado hasta ahora en murciélagos y nada parece indicar que la tengan, pero sí que se ha muestreado para ver si la tenían. Por el momento no se ha detectado, con lo cual un murciélago no nos podía transmitir el COVID-19 porque el murciélago no tiene la enfermedad. ¿Qué sucede? Que muchos medios de comunicación, sobre todo al principio, empezaron a hablar sobre el origen evolutivo del virus y luego esto, dependiendo de quién hablará, pues se ha ido distorsionando y entonces ha llegado el mensaje de que un murciélago te puede pasar el virus. Esto no es así. Lo que sucede es que, por lo que se ha estudiado, parece ser que hace como 50 años aproximadamente, los murciélagos tenían un coronavirus, un coronavirus diferente a este y que ese coronavirus pasó a un animal intermediario que todavía no sabemos cuál es y a partir de ahí evolucionó este otro. Ese era el mensaje inicial, pero ha llegado uno completamente distinto. Entonces siempre decimos, hay que distinguir entre origen evolutivo de una enfermedad, que sería este caso, con el origen epidemiológico, que es que algo te pueda contagiar a ti la enfermedad. Entonces eso, los murciélagos, por lo que sabemos, no pueden contagiar el coronavirus, pero aún así lo que decimos siempre es que son animales salvajes y si nos encontramos un murciélago herido que parece tan enfermo o en el suelo, por ejemplo, que es una cosa rarísima, lo que nunca hay que hacer es cogerlo con la mano, porque tienen dientecitos, igual que no tocaríamos un zorro salvaje o estas cosas, porque nos puede morder. Entonces la forma de actuar correctamente, si encontramos un murciélago herido, por ejemplo, sería nunca manipularlo con las manos, por precaución, por si nos pudieran pasar otra enfermedad, ¿vale? Y si tenemos que quitarlo de ese sitio, por ejemplo, llevar siempre guantes, pero ya está. O sea, simplemente tomando la precaución de coger guantes y meterlo en una caja, por ejemplo, sería suficiente. Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan, y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma, si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo. Porco, ya hay olas, en este mar que tú ves en calma, tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la ramas. Estamos a solas, tartar, tartar, tartamudeo y no son trolas, yo nunca miento por la mañana. Ando tal loro a última hora. El importante aquí es el aliado, y Sandra, pues vamos a hablar lo menos posible y vamos a hacer el homenaje debido al aliado, al murciélago, al pipistrello, que sois en italiano. Y por eso, dentro de la familia, la tercera generación que ya está actuando, ha decidido hacer un cambio y continuar lo que era la agricultura ecológica, crear, aumentar la biodiversidad y utilizar los métodos antiguos para la elaboración del vino con técnicas actuales. Y de ahí, estamos sacando una nueva gama, una nueva línea de vino, que empezamos con el aliado. Y luego nos sigue un compañero del, lo voy a contar a ustedes, no se lo digan a nadie, por favor, un compañero del Blanc Denguera, que es el Blanc Denguera Arroyo, que ya en no sé cuánto tiempo lo tendremos disponible. El primero que vamos a tomar es el Blanc Denguera, que me han dicho que lo han tomado, cosa que me congratula enormemente. Es un vino elaborado con verdil, un 70%, de la piña, de la finca que tenemos en Fontaleza Forín, Castayuc. Es un vino, no vamos a hablar técnicamente de él, tampoco estoy en disposición de hacerlo, pero es un vino bastante bien estructurado, muy ligero, y muy agradable y con un retrogusto muy agradable. Los vinos tintos saben que tienen, son vinos que luego nos hacen, son astrigentes, porque es porque tienen los taninos que se juntan con un componente de la saliva, que es la musina, y hace que aparezca esa astrigencia. Hay un tipo, primero lo miramos y si fuéramos muy técnicos, diríamos que tiene un color de oro pajizo, no muy pasado, pero sí algo pajizo porque es un vino que ha evolucionado en madera, pero como no vamos a hacer, lo que hacemos es mirar un vino que nos agrada, que es agradable a la vista, dos o tres vueltas para que las cadenas de olores que están más cogidas puedan salir y deberemos observar dos olores distintos, el primero las cadenas más volátiles y las otras, se puede observar, luego hacemos el gusto, en ese orden de creciente, con el gusto en el paladar y cuando se hace una cata, lo primero que hacemos es tomar un poco de vino, enjuagarnos la boca con él, tirarlo a la escupidera, yo no suelo tirarlo, ¿vale? Pero lo lógico es tirarlo, si se va a probar mucho vino, es tirarlo. Y lo que hemos hecho con esto es acomodar el pH, del paladar al vino que vamos a tomar y la segunda vez que tomamos el vino nos es más agradable, no aparece tanto la presencia de alcohol porque estamos tomando una parte de alcohol. ¿Vale? Pues empezamos con el Blan de Enguera. ¿Eh? Vale. Hay pistola que descargada se me dispara todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas que son los tiros que dan al alma si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto que soy como un vino tinto que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño tómame calentito a tu ritmo que soy como un vino añejo hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. porco y hay olas en este mar que tú ves en calma tú eres el pez que muerde mi cola yo soy un pájaro y tú la ramas. Estamos a solas tartartartartartamudeo y no son tolas yo nunca miento por la mañana anda tal loro a última hora. Yo no soy malo aunque me esconda ante la maleza a veces voy un poco del pado tú eres mi puzzle yo soy un pieza pero tu cuerpo es un escándalo hay un demonio que siempre me dice pruébalo y un angelito que me dice que te reza a quien le hago caso de los dos. Fíjate un objetivo distinto que soy como un vino tinto que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo cariño tómame calentito a tu ritmo que soy como un vino añejo hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el... Porque ahora bueno a las 9 y 28 una cosa así va a ser la puesta de sol tenemos que estar a la puesta de sol en la caja porque a la puesta de sol van a empezar a salir entonces también si llegamos antes los vais a poder ver dentro de la caja ¿vale? Y entonces nos seguís con el coche a Joaquín y a mí está a unos 5 kilómetros más o menos de aquí dejaremos los coches y caminaremos hacia una de las cajas donde hemos tenido una colonia de cría este año entonces veremos a las crías emerger ahora cuando se ponga el sol ¿Hemos marcha? Andiamos Andiamos No, que estos no chupan sangre Igual los que os chupan Hay pistolas que descargadas se me disparan todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama Amapolas son los suspiros de tus escamas que son los tiros que dan al alma si quieres verme estoy en la rama Fíjate un objetivo distinto que soy como un vino tinto que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo Cariño Tómame calentito a tu ritmo que soy como un vino allejo hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo Porque hoy hay olas en este mar que tú ves en calma tú eres el pez que muerde mi cola yo soy un pájaro y tú la ramas Estamos a solas tartartartartartamudeo y no son trolas yo nunca miento por la mañana anda tal loro a última hora Yo no soy malo aunque me esconda entre la maleza a veces voy un poco del palo tú eres mi puzzle yo soy un pieza Pero tu cuerpo es un escándalo hay un demonio que siempre me dice pruébalo y un angelito que me dice que te reza a quien le hago caso de los dos Fíjate un objetivo distinto que soy como un vino tinto que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo cariño tómame calentito a tu ritmo que soy como un vino añejo hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo ¡Recapacita! No vayamos a perder la cabeza porque esta es nuestra primera cita y yo ya llevo unas diez cervezas no sé si me incitas o me incito yo por naturaleza Bueno pues esto que habéis visto aquí en esta cajita los podemos oír todavía es una colonia de cría de hembras que han criado en esta caja este año las hembras que hayan en esta caja parieron en junio a sus crías y los que tenemos ahora mismo en esta cajita son las crías que están empezando a realizar los primeros vuelos ¿vale? entonces nos vamos a separar un poco porque sí que es verdad que cuando empiezan a volar salen un poco torpones pero de momento no se ha caído ninguno al suelo al salir a volar así que las crías se mantendrán en su colonia donde han nacido en esta o en otras que van empezando a formarse hasta que llegue el otoño prácticamente ya cuando llegue septiembre octubre es cuando ya se independizan entonces pues bueno de momento han salido dos ellos empiezan a salir a esta hora cuando se pone el sol dependiendo del día pues igual se esperan diez minutos quince minutos pero más o menos sobre esta hora es cuando empiezan a salir de la caja así que bueno ahora que los habéis visto ya dentro de la caja con la linterna vuelvo a preguntar ¿cuántos creéis que hay dentro? ¿setenta? ¿220? ¿en la que habéis visto? ¿220? ¿eso dicen por ahí? ¿yo de momento? ¿46 en invierno? ¿46? ¿50? ¿50? No, en invierno ocupan otros refugios este tipo de refugio les gusta mucho para criar entonces estas cajas sí que nos las están utilizando las hembras de esta especie para tener a sus crías pero luego invierno se van a otro tipo de refugio que normalmente tiene unas características de temperatura y humedad también más estables aquí la temperatura varía mucho más pero para el invierno prefieren refugios que la temperatura por ejemplo es más constante porque todos los ultrasonidos que producen los murciélagos los graba y luego nosotros podemos venir sacamos la información que se almacena en una tarzaca y con un programa informático podemos visualizar esas llamadas que nosotros en realidad no podemos escuchar y saber cuál es la especie de murciélago que tenemos entonces con esa herramienta podemos saber que esto en este caso es una colonia de pipicelus por ejemplo por la frecuencia en la que están emitiendo y podemos hacer estudios para saber cuántas especies tenemos en este viñedo también la primera jornada que hicimos este año que encima coincidió con que iban a hacer una grabación grabaron a las hembras saliendo con las crías volando luego cuando las crías son un poquito más mayores lo que hacen es que las dejan ya en la caja las crías no pueden volar pero las madres salen a cazar van volviendo varias veces a lo largo de la noche para darles de mamar y de paso quitarse peso de encima para poder volar mejor y las crías están en esa cajita cuando las crías tienen aproximadamente un mes es cuando empiezan a hacer los primeros vuelos entonces sí que la última jornada que hicimos pudimos ver ya las crías salir por primera vez de la caja depredador natural digamos de aquí alguna vez los pueden depredar rapaces nocturnos como lechuzas por ejemplo pero es raro en realidad los principales problemas en cuanto a depredación que tienen es sobre todo gatos domésticos que es lo que es lo que más les afecta y en cuanto a mortalidad también se lo comentaba antes a otra persona también atropellos accidentes de tráfico en carreteras secundarias se atropellan también bastantes especies migradoras les afectan también los parques eólicos por ejemplo también hay grandes mortales ¿cuántos llevamos? 71 71 ¿cuántos llevamos? nos dieron 150 y tantos ¿ya te has chivado? ¿ya te has chivado Joaquín? estábamos haciendo una porra quedaba mal de la mitad y quedaban dentro todavía porque ahora por ejemplo con las cajas tenemos calculado que tendremos igual una población de unos 500 murciélagos en los viñedos entonces claro para conseguir una población todavía mayor para que se vean los resultados y demás hacen falta años porque como solo tienen una cría al año es una cosa que va poco a poco pero para ser el segundo año en que están puestas las cajas la ocupación hay pistolas que descargadas se me disparan todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama amapolas son los suspiros de tus escamas que son los tiros en la cama a la agente la bobina la bobina a la bobina la bobina habrá más